Yo no sé, no sé, no sé por qué es que le dicen sushi A mí no me importa si le gusta el tussie Después que se suelta y me dé la pussy Todo es exclusivo Después que le dé me la llevé pa' casa ¿Quién dijo que yo la quería pa' casar? No, esto es pa' curar el novel Vaso, vaso, quita' como la cincuenta sombra gris Sabes que si te pillo no hay tres Pero tú eres kinky entonces yo soy tu sensei Vampira quiere sentir el piñal de blé Dale rato, darte maltrato Hacer que te olvides de tu gato Por un rato es lo que trato de hacer Si yo te convenzo y lo hacemos No puedes decir que no Sabemos lo que queremos Si yo te convenzo y lo hacemos No puedes decir que no Sabemos lo que queremos Con él le divinco Ella me mata su booty Camina de Snowdow Modela, figura, por la casa en tacos Se dobla a ticket para coger algo Y rapido se me pone en cuatro Cansta, fumamo un tabaco y la calcio Se lo hago encima de una cama el chavo, pa' que ese mujer la embarró el mojete. Después de hacerlo volví, me enrolamos, negar y cargamos y pa'l otro vamos. Ella es loca con el coco, y yo que estoy a lo loco. Ella es loca con el coco, y yo que estoy a lo loco. Si yo te convenzo y lo hacemos. No puede tanto decir que no, sabemos lo que queremos. Si yo te convenzo y lo hacemos. No puede tanto decir que no, sabemos lo que queremos. Ella es loca con el coco, y yo que estoy a lo loco. Ella es loca con el coco, y yo que estoy a lo loco. Yo soy el baking soda, de este fucking género. Ando con el hit machine, y el shorty complete. Baby, tú sabes que nosotros somos los duros. El sonido del futuro. Ja, 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 ja. Styli Music. Y ya tú sabes quién. El cantante del barrio. Alberto Taini. Alberto Taini. Ja, ja, ja. Camilo. Queen. El genio. El genio. El genio. Ja, ja, ja. Hoy quiero celebrar que... Que soy soltero, soltero, soltero. Que soy soltero, soltero, soltero. Y ya no lo sabía que tú eras para mí. Ahora me encuentro increíble. Ja. Dísela, baby.